Hoy es el Día Internacional del Malbec y vamos a hablar con un sommelier, él es Pablo Guerrero, que nos va a enseñar la guerra del Malbec. A ver, ¿cómo le hacemos guerra a esa exquisita uva? ¿Cómo andás, Pablo? Bienvenido a La Mañana del Cuatro. Checho Agustín y el equipo te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Checho Agustín. Un placer y gracias a todo el equipo de Radio City, también que están del otro lado, apoyando todo esto. Y hoy celebrando, sí, particularmente lo que es el Día del Malbec. 17 de abril a nivel mundial, sí, la verdad que es un encuentro único y tan esperado porque creo que la mayoría de los argentinos somos fanáticos del Malbec y sí, como decimos en el fútbol Messi, también está el Malbec, sí, como sepa, en insignia, en la Argentina. Pablo, bueno, vamos a la pregunta como básica, ¿no? ¿Qué es el Malbec? Bien, el Malbec, sí, es una cepa originaria de Francia, sí, del suroeste de Francia, más precisamente de la zona de Caor, sí. Se origina, sí, porque no es que salió solamente solo el Malbec, sino que resulta de la combinación de dos cepas, sí, Madeleine Noir y Proulain, sí. Esas dos cepas dan por origen a lo que es conocido hoy en día el Malbec, sí. Es una cepa, como dije recién, francesa, sí, se adaptó muy bien a ese terruño, pero en el año 1860, sí, llega el famoso bichito a la filoxera, el cual destruye, sí, y opaca totalmente, da por muerte, sí, al Malbec en esa región y en esa zona. Y es por eso que acá en América, sí, ya el 17 de abril de 1853, sí, se habían implantado las primeras bits, sí, de lo que es el Malbec. Y a partir de ahí, imagínate, al 56 del 53, pasaron tres añitos, donde en esos tres años ya Argentina se empezó a posicionar a nivel mundial, sí, sobre lo que es la producción del Malbec, ¿bien? Más allá de eso, de la historia, que tiene mucho más para ampliar, y sé que es un momento cortito, pero sí que por lo menos para saber eso, ¿bien? Donde estamos hoy posicionados con el Malbec. Más allá de eso, sí, siempre voy a decir que es una de las cepas, por ahí, aparte de las favoritas, pero la que se adapta para todo tipo de paladar, ¿bien? Y digo todo tipo porque hay gente que si recién se inicia el mundo del vino, tomar un Malbec no les va a resultar nada pesado, ni nada astringente, ni muy ácido, sí, al contrario, va a ser muy equilibrado. Siempre y cuando sepamos de la región de donde viene. En este contexto, y teniendo en cuenta lo que bien describís vos, podemos decir que el Malbec es el más amable para recibirte en el mundo del vino, pero también te pregunto, ¿con qué es ideal acompañar un Malbec? ¿O el Malbec para qué está bueno? ¿Para carnes? ¿O para qué tipo de comida? Bueno, ahí veía recién una encuesta que estaban haciendo ustedes sobre hacia dónde podríamos apuntar el Malbec. Y la verdad que el Malbec se puede disfrutar con quien más quieras, en una cita con amigos, con pareja, con lo que más desees, pero sobre todo tener en cuenta que al momento de combinar vino con comida es necesario que exista una especie llamada de maridaje. Un maridaje es un matrimonio, donde se va a casar el Malbec con un alimento. Ese matrimonio, a veces como en todas las parejas, puede haber conflictos. Pero para que no haya ese conflicto, necesitamos ver con qué maridar. Ejemplo, nos venimos acá a Jujuy, estamos acá, acá hay producción de Malbec en Jujuy, entonces necesitamos maridarlo con algo que sea típico de la zona. ¿Bien? Entonces, ya que estamos entrando en otoño, yo te diría una cazuela de papines o un guisito de lenteja, tranquilamente puede ir ahora acompañado con un Malbec. Pero pensado que Malbec de la zona geográfica del NOA, ¿bien? Jujuy salta hasta Tucumán, ¿bien? Porque si ya nos vamos para Mendoza, por ejemplo, hay que pensar, dependiendo de la graduación alcohólica, o la intensidad que va a tener ese Malbec, ¿bien? Para que sea comparable y equipable a lo que va a ser un plato suculento. El Malbec hoy en día es toda la Argentina, ¿sí? Y cuando digo toda la Argentina, piensen que en Patagonia, Río Negro, Sineuquén, están haciendo grandes producciones también de Malbec, pero ¿qué va a pasar? No va a tener esa intensidad o cuerpo que tenemos, por ejemplo, acá en Quebrada Humahuaca. Pablo, si hablamos del vino, y está buenísima esta explicación, ¿qué modifica los años que estuvo estacionado justamente este Malbec? ¿Influye en algo o ese es para otro tipo de variedad de vino? Y si modifica, obviamente, el sabor. No, todo influye. Ustedes piensen que el vino, adentro hay un ser vivo, ¿sí? Siempre voy a decir, bueno, que no tenemos hijos, creo que el vino es nuestro hijo y que hay que aprenderlo a cuidar, ¿sí? Ustedes piensen que nace de un viñedo y termina en una botella o termina nuestra panza, ¿sí? Pero más allá de eso, ¿sí? Tiene un proceso de producción y elaboración donde a medida, sí, que va transcurriendo eso, ¿sí? Hay mucho cuidado por parte de los ingenieros agrónomos, de los genólogos, hay un equipo detrás, ¿sí? Y después cuando eso sale a la venta, ¿sí? Después hay que ver cómo nosotros desde casa sabemos conservar y mantener ese vino, ¿sí? Teniendo en cuenta dónde lo guardamos, que no haya mucha exposición de luz, donde no haya mucha humedad, donde no haya mucho ruido o vibraciones, ¿sí? No en la cocina porque con el calor de a poco se va a ir muriendo. O sea, hay muchos factores que van a influir, ¿sí? En el tema de cómo podemos mantener y cuidar nuestro vino. Por eso a tu pregunta también en esto, influye en todo, ¿sí? Por ahí tenemos, no sé, un gran reserva, pero lo hemos tenido en un espacio donde hay humedad, donde entra luz solar y todo lo demás. Entonces quizás cuando quieras abrirlo a tu vino, ya no va a estar de todo bueno o ya estará picado. ¿Cómo podemos ayudar aquí al consumidor de vinos, ¿no? Que va ahora a una góndola y dice, bueno, quiero elegir un vino, un vino no tan caro, por supuesto, y que a veces, o que muchas veces uno cree que porque es muy caro es muy bueno y en realidad quizás que no, podemos conseguir uno que tenga un precio accesible de alguna forma. Usted dice que no por ser caro tiene que ser bueno. Claro, me parece a mí, no, y de paso se lo preguntamos allí a Pablo, pero ¿qué es lo que tenemos que saber o cómo hacemos esa lectura de la etiqueta para comprar un vino a un precio accesible y que sea rico, que uno la pase bien y que además al otro día nos levantemos y no quiéramos morir de la resaca, ¿no? Muy bien, bueno, Checho sabe por qué vino a la casa. Y la única manera, punto aparte, como para poder mantenerse siempre es agua, sí, fundamental, siempre cuando vayan a tomar vino, agua, ninguna otra bebida. Copita de vino, copita de agua. Sí, copita de agua. Muy bien, aprendiste, Checho. Y ahora sí, vamos con la otra pregunta. Cuando entra precisamente a alguna vinería o alguna góndola, algún supermercado o simplemente también compras por internet, que también es lo que estira hacer la gente, al momento de elegir vinos, ¿sí? Hoy en día, sí, mucha gente se inclina por el costo, ¿sí? A veces buscamos vino más barato, pero a veces te ese prejuicio va a decir, no sé, tira un precio, ¿no? Vino de 2.300 pesos que por ahí encontrás en promoción y decís, Che, pero este ya estará malo. Y la verdad que nunca vas a saber si está malo o no el vino hasta que no lo llegues a descorchar. ¿Bien? Ese es por un lado. Por otro lado, siempre digo que la gente hoy en día va a las vinerías y elige por etiqueta, ¿sí? Quizás hoy en día en el mundo de la vitivinicultura, en el mundo de las bodegas, empiezan a hacer etiquetas cada vez más locas, más llamativas, ¿sí? Porque apuntan a diferentes perfiles de consumidores, donde hay veces que no te atrapa tanto por el precio, sino por la etiqueta. ¿Bien? Pero más allá de eso, tampoco les voy a decir si es que es un vino excelente, si no, lo hemos tomado a probar. O sea que en este mundo del vino, y sobre todo en Malbec, dense el gusto, ¿sí? Mi tip básico es que traten de probar vinos de diferentes regiones geográficas de Argentina, prueben los Malbecs, que también se está haciendo acá en Jujuy, en toda la provincia, por tanto en Valles y Quebrada, pero también así, ¿sí? Que busquen todas las gamas de precios, de lo más económico a lo más alto. Cuando se junten con amigos, siempre digo a veces esa juntada de que por ahí cada uno lleva un vino, y si después se pueden dividir eso, está bueno, porque ahí terminás comprando variedades de vinos, etiquetas, y probás una gama amplia de todos los vinos que se pueden probar. Bien, Pablo, te agradecemos este contacto, para nosotros es un placer, y ahora sabemos un poquito más de vinos. Así que, feliz Día del Malbec, y te mandamos un abrazo grande. Feliz Día del Malbec, sí, que sigan tomando Malbec, consuman, y la verdad siempre con cuidado, con conciencia, y muchas gracias por esta oportunidad. Así que nada, que sigamos hablando de vino en los medios, que es muy importante, y que se conozca la producción también vitivinícola de acá, de Jujuy también. Así que muchas gracias a ustedes, y será hasta la próxima.